¡Suscríbete al canal! Esta mañana de hoy martes 19 de abril. Luego de los aguaceros de la noche no paró de llover, ¿no? Así es. ¿Y cómo va a estar el clima el día de hoy? El clima se perfila muy parecido al día de ayer, 7 grados a esta hora. Miremos rápidamente, hoy día de 13 grados con lluvias a lo largo y ancho del día. Así que tendremos quizás una mañana un tanto más calmada, pero hoy en la tarde estará lloviendo. Guayaquil 23 grados, día de 31 con lluvias dispersas y sol en diferentes puntos allá en Guayaquil. En Huenca, 6 grados centígrados, día de 10 con lluvias también permanentes a lo largo del día. En Manta, en otro punto de la costa, 23 grados, 31 grados la máxima temperatura. Ahí también va a llover, tendrán momentos de sol, pero con lluvias persistentes. De San Bato, en el centro del país, 18 grados, con lluvias y tormentas en la mañana, algo de sol en la tarde también. Loja, 17 grados. Día de 23 será con lluvias también en ese sector del país. Bueno, abril a Guasmil. Venga, hay que hacer. Usted lo decía y así es. Tenemos bastante lluvia para este mes y nosotros aquí listos para informar, por supuesto, de todo lo que sucede en el país. Así que pedales un abrazo a los que están madrugando con nosotros, que el día sea provechoso mucho para contarles accidentes de tránsito, impericia, vías con huecos y también velocidad que también causa estrago. Usted lo ha dicho. Bueno, arrancamos con las noticias. Al menos siete personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito múltiple registrado en la ruta viva en Quito. Varios de los afectados quedaron entre los fieros retorcidos de los automotores. Las imágenes son realmente fuertes. Veamos. Una camioneta, dos camiones tipo tráiler y un taxi se vieron involucrados en un siniestro vial registrado este lunes en la ruta viva sector La Primavera. Fue un inicio de semana con sabor a tragedia. Y quienes llevaron la peor parte, los carros. Bastaba con tan solo ver al taxi para darse cuenta de la brutalidad del hecho. Este quedó reducido prácticamente a chatarra. Los dos vehículos pesados a un costado de la vía. Uno de ellos virado sobre la calzada. Llegaron entonces los elementos de ayuda para atender la emergencia. Hubo heridos. En el lugar se pudo constatar un siniestro de tránsito entre dos vehículos pesados, dos vehículos livianos. Total siete pacientes. Tres de los cuales fueron extricados con técnicas de rescate vehicular. Y cuatro pacientes con múltiples contusiones. Tres ambulancias se desplegaron, veinte efectivos en total. Desconectaron las baterías de los carros para evitar una mayor desgracia donde por fortuna no hubo víctimas mortales. Eso sí, de manera milagrosa. Tránsito vehicular luego de poco fue habilitado. Se pide a los conductores manejar con precaución sobre todo en aquellas arterias viales donde hay bastante carga vehicular. Informo Marilín Jaramillo. Mucho lo imprimen velocidad en las vías en las cuales son de conducción alta pero también con mucha prudencia. Y hablando de prudencias, la imprudencia de los conductores al transitar en las avenidas y calles en la ciudad de Guayaquil es captada por cámaras de seguridad. De enseguida vamos a presentar un resumen de choques ocurridos en esa ciudad en las últimas horas, recurrente en todo el país. Veamos. Fueron varios accidentes suscitados en la ciudad de Guayaquil. En las calles La Tacunga y Cayambe vemos como una persona se impacta contra un automotor. El afectado iba en una motocicleta y al parecer la imprudencia en las calles generó el accidente. Por otra parte, en las calles de Rosa Borja de Icasa y Cristóbal Colón también hubo un hecho similar. Al parecer el conductor de una moto pierde el control y se termina impactando contra un vehículo estacionado. ¿Qué en la vía perimetral ocurre esto? Una persona herida luego de impactarse contra un automotor que se había quedado averiado en la ruta, informó Julio César Saona. Y un hombre fue asesinado en Ibarra. La víctima habría sacado dinero de una agencia bancaria cuando desconocidos aparentemente le arrebataron la cartera y propinaron un disparo en la cabeza. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales. En el piso yace un hombre cubierto de un charco de sangre. La escena hace estremecer aún más porque junto a él hay un niño. Un pequeño que llora y trata entre sollozos de que la víctima se levante. Tratan de llevárselo pero él se niega con la cabeza. La terrible escena ocurrió en los exteriores de un banco en Ibarra, donde desconocidos atacaron al ciudadano que sacaba dinero, la conocida modalidad de sacapintas, explica la policía. A retirar una cantidad de 5 mil dólares. De la misma forma esta transacción bancaria lo ha hecho a través de ventanillas y posterior había salido del banco al cajero donde realiza un depósito de 1.670 dólares. Pedro, la víctima mortal había llegado de San Lorenzo a realizar el trámite sin imaginar que la muerte le pisaba a los talones. En este lugar es donde es abordado por parte de un ciudadano, donde luego de un forcejeo por quitarle un canguerro donde tenía el dinero, se activa o produce el impacto de un arma de fuego en contra del ciudadano. ¿Cuántos disparos puede confirmar? De acuerdo a lo que se pudo verificar en el hospital, el ciudadano tiene un impacto de arma de fuego en la cabeza. La ciudadanía consternada estaba ante el crimen ejecutado a plena luz del día. Avanzan, dicen, como siempre, las investigaciones del caso. En este momento seguirán los trámites con la fiscalía para determinar y llegar al paradero de estos delincuentes. Y es que la inseguridad abunda, está en todas partes. La ciudadanía está cansada de los delincuentes. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Informo. Y es desgarrador, la semeja desde el niño que llora en el cuerpo de su padre. Realmente ahí se tiene que seguir implementando acciones. Está durmiendo la ley que mandó el gobierno para darnos seguridad allá, justamente en la legislatura. ¿Para cuándo? Es la pregunta. Un nuevo caso de sicariato, seguido de una balacera, se registró en la ciudad de Esmeraldas. El enfrentamiento dejó dos personas fallecidas, una mujer herida. La policía indicó que este hecho responde a rivalidad entre organizaciones criminales. Veamos. Se registró una balacera en la Isla Piedad. Cuando parientes y amigos lloraban por el asesinato de un hombre de 29 años de edad, quien fue atacado por sicarios en los exteriores de su vivienda en el barrio Isla Piedad, a pocas cuadras del parque central y la policía se disponía a realizar el levantamiento del cadáver, se desató una balacera al estilo de películas de Hollywood. Disparos, 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 disparos. Un cruce de balas sin precedentes en plena ciudad, según el comandante de la subzona Esmeraldas, coronel Javier Buitrón, se trató de una retaliación por el asesinato minutos antes de un presunto miembro de una banda delictiva, a quien le mataron con 20 impactos de proyectil. En esta oportunidad se aseguraron que no vuelva a ponerse de pie. Los sicarios están enfrentados entre sicarios. Son dos organizaciones criminales que les tenemos identificadas. La balacera dejó otra persona herida, un agente de tránsito de Esmeraldas. Aparentemente recibió cuatro impactos de balas que terminaron con su vida cuando era llevado a una casa de salud. Posiblemente esté involucrado en organizaciones delictivas. No tiene antecedentes, pero sin embargo, esa es nuestra hipótesis. Al momento es una retelección que podemos observar. Las organizaciones delictivas están dándose entre organizaciones delictivas. Los delincuentes están acabándose entre delincuentes. Unidades especiales de la policía llegaron hasta el sector y fueron recibidos a bala. Un operativo que causó alarma entre los habitantes que se volcaron a las calles en medio del enfrentamiento armado. Una ciudadana se encuentra herida. En el momento de esta balacera que se ha registrado en este lugar. La violencia no da tregua en la ciudad de Esmeraldas. Todo respondería a una rivalidad entre dos organizaciones criminales. Son situaciones que escapan de las manos de la Policía Nacional, en donde las organizaciones se golpean entre ellos muchas veces por ocupar territorios. En lo que vamos del 2022 suman ya 133 muertes violentas en la provincia de Esmeraldas. Y en medio de una cobertura periodística sobre el registro de 13 muertes violentas bajo el estilo de sicariato, se registró una balacera que alarmó hasta a los policías que custodian el Guasmo Sur de Guayaquil. Ríos, dos asesinatos. En Quevedo un hombre murió tras recibir varios disparos mientras se erigía a su vivienda, mientras que en Urdaneta un conductor de Trisimoto fue asesinado por el pasajero. Increíble realmente. Veamos. Jorge Luis Vera Macías, de 27 años, se dedicaba al servicio de taxi ruta y su última carrera se la realizó a uno de sus asesinos, que según versiones de testigos le hizo parar la marcha para bajarse y junto con un motorizado que iba detrás de ellos le propinaron aproximadamente cinco disparos, uno de estos en la cabeza. Ocurrió en el sector Sauces de la parroquia Catarama, en Urdaneta. Uno venía atrás en la Trisimoto y otra persona, el otro sicario, venía en otra moto despacio. Y a lo que se baja aquí dice que le pega, el que andaba atrás en el asiento le pega un tiro primero y el otro que estaba en la moto se baja y lo remata. Los moradores del sector se encuentran asustados tras el asesinato. Detonaron el arma, pues primero un disparo, después tres más, salí corriendo. La policía nacional logró la detención de un ciudadano de 18 años de nacionalidad venezolana que está retenido para las investigaciones, mientras que en el cantón Quevedo, en la parroquia Viva Alfaro, fue asesinado Carlos Reyes de 30 años, alias Macano. A él le dispararon en la espalda y la cabeza, mientras se movilizaba en una motocicleta con dirección a su domicilio. Desde los ríos, informó Odette Camacho. Hay que ir organizando el día, 5.59 de la mañana, comienzan a moverse, sobre todo en la sierra, parte de los estudiantes, la familia, en fin, hacer ejercicio motivacional para que el día sea bueno. Claro que sí, bueno, sí, a quienes se integran a nosotros, ya siendo las 5.59 de la mañana, siempre un gusto poder compartir con ustedes en este espacio de noticias. Martes 19 de abril, avanza este... Avance el mes, 7 grados centígrados, hasta ahora, perspectiva de que aquí va a abrir el ojo, de lluvias a lo largo del día, en el distrito metropolitano, maneje con cuidado, vías que están totalmente enojadas, en Quito, llovió muy temprano, desde las 6 de la tarde, precisamente, y no paró hasta la madrugada, por lo tanto, hay mucha lluvia, y con los huecos que tenemos en varias vías, seguramente, si usted va con mucha velocidad, puede accidentar. Así que, por favor, conciencia en eso, manejemos, conduzcamos con la precaución del caso. Claro que sí, bueno, inmediatamente arrancamos con las noticias, 6 en punto, no se olvide, restricción vehicular para los vehículos, cuyas placas terminan en 3 y 4. Así que, respetemos. Vamos inmediatamente con las noticias. Una avioneta fue encontrada incinerada casi en su totalidad, en el cantón San Borondón, Provincial Guayas. La Policía Nacional realiza investigaciones para determinar la procedencia de esta aeronave, y conocer el paradero del piloto. Unos dicen que fue la madrugada y otros en la mañana, pero fueron los agricultores quienes avisaron a la Policía Nacional, de lo que había al filo de los terrenos de sembríos de arroz. Fue una avioneta con el 80% de su estructura, incinerada. No se encontró más evidencias de alguna situación ilícita. Parece que tuvo daños mecánicos, y por eso proceden a destruir, para no dejar evidencias. Por ese recinto mata de caña del cantón San Borondón, en la provincia de Guayas, no se reportó de haber visto a personas heridas o fallecidas. Nadie sabe qué pasó con el piloto. Si esta era utilizada para fumigación o transporte de pasajeros. ¿Qué llevaba en su interior? ¿Se la incendiaron o se incendió en un aterrizaje forzado por algún desperfecto mecánico? Son muchas de las interrogantes que las investigaciones despejarán en ese caso. El dueño de los predios de esas arroceras indica que es la segunda ocasión que ya aterriza una avioneta. Hace un año tiene ya puesto una denuncia, pues que ha habido ya esta situación. Por ahora no existen reportes en las cuentas oficiales de la Dirección General de Aviación Civil o del ECU-911. Por acá nadie llegó a identificarse como propietario o responsable de la aeronave. Hicimos un barrido por las arroceras del lugar, en donde no pudimos evidenciar absolutamente nada. En medio de los escombros no encontraron documentos ni algo que identifique si pertenece a una empresa privada o los dígitos de la matrícula para saber si es nacional o extranjera. Parte de la avioneta, como el tren de aterrizaje y el motor, fueron trasladados hasta la Policía Judicial de Milagro. El rezo de metal y otras latas se las llevaron los habitantes de ese sector rural, informó Charlie Pisa. Y amigos queridos, en Ecuador hay provincias duramente golpeadas por el crimen organizado. Guayas, por ejemplo, una de ellas, registra una de las tasas de homicidio más altas de la región. En la región, especialistas creen que los carteles internacionales estarían tratando de controlar puntos estratégicos para el envío y recepción de droga. ¿Cuáles son estos puntos? ¿Qué hacer para controlarlos? Enseguida en este informe les vamos a contar. Preste atención. En varios sectores de Ecuador ya no se puede vivir tranquilo. En cualquier momento del día se registran balaceras, sicariatos y, como si esto fuese poco, hay cuerpos colgados, cadáveres en fundas y familias asesinadas en represalia por actos delictivos. Estas organizaciones tratan de impundir un temor social con el propósito de decirles o mandarles varios mensajes a la colectividad. Y le están diciendo, señores, cualquier persona que entre a este territorio a operar, que está siendo ya controlado por nosotros, pues va a sufrir este tipo de acciones. Investigaciones muestran que en el país hay regiones con una importante presencia del crimen organizado. En esta zona, según reportan cifras oficiales, se concentran más de la mitad de asesinatos en todo el Ecuador. Y santuarios son, por ejemplo, la zona de Durán, la zona de Sucumbíos, la zona de Esmeraldas, la zona que está en el área de Guaquillas, la zona que está, por ejemplo, en Portobiega, en Quevedo. Especialistas aseguran que en los centros de operaciones criminales suelen delimitarse con insignias que marcan territorios. Algo muy similar ocurre en varias regiones de Centroamérica. La Mara Salvatrucha pinta como grafiti en distintas zonas de San Salvador, acá en la capital, que es ver, oír y callar. Cuando tú ves ese grafiti, tú sabes que estás entrando en una zona controlada por ciertos grupos criminales. Los puertos marítimos y fronterizos son zonas de alta conflictividad. La provincia de Esmeraldas, según reportes policiales, se ha convertido en uno de los puntos más afectados por la violencia. Ante ello, expertos realizan la siguiente propuesta. Que se restablezca la fuerza de tarea de Conjunto Esmeraldas. ¿Por qué? Porque esa fuerza de tarea de Conjunto Esmeraldas es el tapón. Por la frontera norte ingresan 700 toneladas anuales, de las cuales capturamos cerca de 220, 230, si no estoy mal. Eso quiere decir que 500 toneladas siguen pasando libremente. Con el objetivo de cambiar esta realidad y combatir a las bandas narco-delictivas, el gobierno nacional ha planteado un plan de emergencia que contempla un mayor despliegue de efectivos policiales y militares en las zonas conflictivas del Ecuador, informó Álvaro Terán. Y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó la veracidad de un video donde aparecen dos policías para promocionar una nueva organización de captación ilegal de dinero. El funcionario informó que se trata de agentes en servicio activo. Vamos a pagar en efectivo el cheque que te había entregado. ¿Recuerda usted este video de aproximadamente dos minutos, en que hace días se viralizó a través de redes sociales? Seguro que sí. Aquí se observa como un hombre al interior de un vehículo cuenta billete tras billete, 10 mil dólares en efectivo, y le entrega a un sujeto que al otro costado está vestido de policía. Este último al final del video agradece por haber recibido esta alta suma de dinero. Dios le pague a don Marquito, a don Dieguito, a la familia a renacer, Dios le pague. Estas imágenes hicieron cuestionar a la ciudadanía y a las propias autoridades si el video era o no real. Pero fue el mismo ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien confirmó la veracidad de este material audiovisual. Es real ese video, efectivamente. Nos preocupa que inclusive fajos de billete tengan, como es los sellos de cooperativas, entre ellos la misma cooperativa de la Policía Nacional. Y es por eso que el ministro afirma que la Policía Nacional ya inició un proceso. Bueno, los dos policías están identificados, son funcionarios que laboran aquí en la ciudad de Quito. Están sometidos, insisto, al tema administrativo. Yo los nombres no los puedo dar. Hay una reserva de la investigación en la fiscalía. Además, según el funcionario, no se conocen datos que permitan visualizar cuántos detectivos de la policía están involucrados. Pero el ministro estima que es un número considerable de uniformados. Nos preocupa muchísimo en la captadora Big Money. Se identificó cerca de 300 funcionarios. En esta estructura se está realizando la investigación, pero se estima que es un número considerable también de uniformados. Este nuevo caso, Renacer, se suma al de Big Money. El juez de la unidad multicompetente San Borondón afirma que negó la prisión preventiva contra cuatro implicados en el robo a tres casas de la vía San Borondón. Porque la fiscalía no justificó el riesgo de fuga y tampoco presentó videos que evidencien su participación en el delito. Veamos los detalles. Imagínese si yo, antes de tomar una decisión... Que no juzga en función de Twitter, sino en derecho, como el de los cuatro procesados por tres atracos en una urbanización de vía San Borondón, presentados por la policía, frente a la prisión preventiva que solicitó el fiscal. No sustentó los requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal y sobre todo la participación de cada una de las personas dentro de este supuesto delito. Se supone que hay unos videos. Hasta el momento yo no los he visto. Existía un pendrive con los videos que estaban nexo al parte. La fiscalía llevó al policía prensor que relató todo lo que aconteció. Hay evidencias sí que dicen que son las cosas que se robaron, pero eso tiene que determinarse más adelante si en efecto son las cosas que se robaron. El fiscal Ceballos apeló su decisión y ella entiende que en los próximos días deberá sortearse la sala, pero tampoco se abstrae. Y si sala considera que en efecto hay los elementos suficientes para dictar una prisión preventiva, revocará mi decisión. Según la policía, uno de los detenidos ya tenía antecedentes. No lo, no le podría decir. ¿Su formación no la tenía usted? No le puedo decir en este momento, valorar si tiene o no tiene antecedentes y si eso es suficiente o no para algo. Que tiene la conciencia limpia porque no ha beneficiado a nadie, como lo aseguró el alcalde Juan José Llunes, en los bajos de la corte. No de los pillos, sino en beneficio de los ciudadanos. Él está en todo su derecho de presentar las quejas en las cuales él se cree asistido como autoridad de esta ciudad. Yo no estoy a lo que el alcalde piense, a lo que los medios piensen, a lo que la asamblea piense. En San Borondón, con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. ¿Quién protege la ciudadanía? Vamos ahora con las noticias de la comunidad. Moradores del barrio nuevo solicitan el arreglo para variar de la alcantarilla, para evitar nuevas inundaciones. Hay muchas vías en la ciudad de Quito que tienen ese problema. Sofía Intimilla está en ese punto. Sofía, bueno, síguese adelante. Así es, Dolor Roberto, amigos, que tengan un buen día. Aquí alrededor de 10 casas son las afectadas constantemente con los intensos aguaceros que soporta la capital. Lastimosamente han venido incluso el cuerpo de bomberos, ha venido el municipio de Quito a hacer varias inspecciones, pero no dan una solución definitiva. De allí que la comunidad, en medio de esa desesperación, acude a nosotros, Televicentro, para exponer esta inquietud y ver si así las autoridades se apersonan del problema que existe. Incluso van agrupándose de a poco a esta transmisión en vivo y traen carteles porque necesitan precisamente una inspección técnica. Vamos a hablar con uno de los principales afectados. El señor me decía que en su casa tienen problemas de inundaciones e inclusive también desde el baño sale toda esa agua sucia y también eso es un foco de insalubridad, ¿no? Sí, así es, vecinos. Buenos días. Buenos días. Y me decían que incluso hicieron hace poco un arreglo en la tubería. Los de Lemov hacer arreglos acá, pero fue peor que antes porque el agua del Alonso de Angulo ingresa acá a la calle Lino Curima y por eso es que se vuelve a llenar inmensamente. Como usted ve en el video, pues se llena de agua todas estas calles y se producen inundaciones, dañándose todo el interior de pisos, paredes, que eso igual nadie reconoce nada. Lo que queremos es que el municipio venga y haga un arreglo definitivo para no tener estos problemas y no vamos a estar siempre que llueve con problemas de inundaciones. Y adicional a eso también, gracias señor, adicional a eso también las paredes me supongo que comienzan a atrizarse, hay cuarteaduras y cuando pasan los vehículos las viviendas deben temblar y eso ya también provoca inestabilidad. Así es justamente, cuando llueve generalmente por la alcantarilla que tenemos acá sale el agua, sale el agua de toda esta parte, también es importante que veamos que la calle Lino Curima, Pío Dure, que avanza hasta la parte exterior de allá cerca del colegio, se inunda. Tenemos aquí esta fundación también en donde existe un centro médico, en este centro médico también las oficinas se inundan y es bastante terrible el asunto. Salen los malos olores, el agua putrefacta, las paredes tenemos todita casi un metro que está la humedad, está atrizándose por dentro, entonces es la preocupación que nosotros tenemos. Todos los vecinos estamos aquí reunidos, siempre hemos venido acá, hemos estado constantemente, no es la primera vez como lo acaba de decir el vecino, ya son cerca de 30 o 40 años que tenemos este problema. Ahora, lo que nos han dicho es que el alcantarillado ya está obsoleto y hace 40 años aproximadamente que no cambia el alcantarillado. Es más, últimamente tenemos que las tuberías del agua potable también están dañándose, hay varios lugares que ya está saliendo el agua, ¿sí? Inclusive algunas partes ya también de las calzadas están haciéndose huecos, lo que significa que antes se abastecía porque era un barrio que había poca gente. Ahora en cambio ya vemos cientos, cientos de habitantes aquí. Hay una avenida paralela a esta, es una avenida principal, ¿cómo se llama? Tenemos acá la avenida Teniente Ortiz y acá tenemos el Alonso de Angulo, que también se inunda. Entonces, aparte, cuando llueve también es del tráfico fatal, es del tráfico terrible, por lo tanto se desvían los vehículos por este sector. Imagínese si hay desvío de vehículos, también deberían incluir aquí al sector de Barro Nuevo en la planificación de la repavimentación y con ello una inspección de tuberías, porque si ya son obsoletas, primero deben arreglarse, generar un nuevo colector, como dice la comunidad, y luego posterior a eso, muchas gracias, y luego posterior a eso sí hacer una repavimentación y atender estas viviendas, dar asistencia y unos fondos de emergencia que se podían utilizar, pese a que no están debajo de la línea de pobreza, es un problema generado por la falta de acción del municipio, así que así se debería activar para este grupo de personas que tanto lo necesitan. Esperemos entonces el pedido de ellos a través de carteles, lo que nos han señalado y claman por esta ayuda, se dé pronto y nosotros vemos a través de Televiscentro buenas noticias para la comunidad. Ustedes continúan con más. Son servicios, gracias Sofía Ventimilla, son servicios de los cuales la empresa encargada de Encantarilla en la ciudad de Quito debería activarlo inmediatamente con la lluvia, están fuertes las inundaciones, los daños, en fin. Estaremos ampliando esto y ojalá tengamos buenas noticias a las 8 en el primer noticiero de la comunidad. Aquí hacemos pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando en el sector de Bellavista, de Calderón, una cámara de seguridad grabó el violento accionar de dos delincuentes a bordo de una motocicleta. La ha afectado a una joven mujer, quien valientemente se enfrentó a los sujetos. Para la delincuencia de los sectores alejados de la ciudad, son barreras o de alguna forma lugares seguros. Hasta el barrio Bellavista de Calderón, al norte de Quito, llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Y el copiloto sorprendió a una mujer que salía de casa. También han asaltado a la vecina que nos supo conversar, que habían asaltado de día claro. El aparente delincuente le quitó el celular. La mujer de forma decidida se enfrentó al sujeto, mientras sus mascotas buscaban ahuyentar al motociclista. Pero poco fue lo que consiguieron. Hay niños, hay niñas que son muchas veces violadas y robadas los celulares, las mochilas. En motos vienen. Vienen por acá atrás del cementerio y es un caso terrible. El chofer dio vuelta y regresó. Y con una violencia que espanta prácticamente se fue encima de la solitaria mujer, a quien la botó al suelo de un aventón. Es un peligro tremendo, pues nosotros estamos todos a cuatro ojos. Imagínense también la inseguridad de que las mamás van a retirar a los niños. Niños que salen a las seis y media y por aquí están pasando siete de la noche. A pesar que todo estaba en su contra, la víctima no se dio por vencida. Intentó seguir a los delincuentes, pero más pudo la violencia de los amigos de lo ajeno, quienes salieron triunfadores. Claro, dos versus una mujer que les dio dura batalla. Los de las motos a lo menos con pistolas, con cuchillos, entonces a las chicas les roban, porque ahorita cuando están en clases, ¿qué tienen que hacer las chicas? Dejarse robar. Todo fue registrado por una cámara de seguridad. Así la delincuencia sigue atacando sin tregua. En Quito informó, Iván Casamen. Ese es el paisajismo que ahora vive la ciudad de Quito y muchas ciudades en el Ecuador. ¿Hasta cuánto tendremos esto? Los planes, la implementación, la ley sigue durmiendo ahí. Volvemos a decirlo. Sector de Cumbaya, la Policía Nacional capturó una presunta banda delictiva que se dedicaba al robo de domicilios. En total fueron cuatro personas capturadas. Dos de ellos tendrían antecedentes penales. Veamos. Se trata de estos cuatro sujetos quienes fueron capturados por uniformados del Distrito de Policía de Tumaco, al nororiente de Quito. A ellos se los acusa de ser los presuntos responsables de robar domicilios en el sector de Cumbaya. Aquí en Cumbaya, en el sector de la primavera. Es así que luego de realizar los operativos correspondientes al ser alertados a través del chat comunitario del robo de un domicilio en este sector, se logra la captura de estos cuatro personas. Y es que en su poder se habría encontrado una lavadora, un cilindro de gas y además. Teléfonos celulares, se les encuentra desarmadores con punta de acero, de igual manera alicates. Materiales utilizados para forcejear puertas y ventanas de las viviendas donde aparentemente cometían esos robos. En total son cuatro detenidos, dos mujeres y dos hombres. Los hoy aprendidos, dos de los cuales tienen antecedentes penales por delitos similares a los cometidos y de igual manera son de nacionalidad ecuatoriana. Los cuatro aprendidos van a ser trasladados y puestos a órdenes de la autoridad competente. De esta manera, la Policía Nacional, gracias a la alerta de la ciudadanía, evita que otra supuesta banda siga cometiendo actos delictivos. Los informó Ismenia Solorzano. Y moradores de la cooperativa 7 de septiembre en el Guasmo Sur expresaron su preocupación por un robo que fue cometido con arma de fuego y en presencia de un menor de edad. Las cámaras de videovigilancia muestran la presencia de dos adultos conversando sobre la acera. Alrededor de ellos se aprecia a un menor de edad de solo cuatro años, jugando en su bicicleta. Minutos más tarde se logra apreciar el paso de esta motocicleta con dos personas a bordo. Y segundos después, regresa el liviano vehículo y se parquea junto a las víctimas. El copiloto saca un arma de fuego y apunta sin importar la presencia del menor de edad. El robo tardó apenas ocho segundos y luego se marcharon los desconocidos en medio del rechazo de sus víctimas. Acudimos al sitio de la novedad cooperativa 7 de septiembre en el Guasmo Central Sur de Guayaquil. El afectado aseguró que se llevaron su teléfono celular, pero inmediatamente empezó la bulla del vecindario. Y eso puso nervioso a los antisociales quienes optaron por salir de inmediato. No me precaté, llegaron por la parte de atrás y me apuntaron con una arma. No, pues el pillo es lo que enseguida me dijo, te voy a matar y entrégame todo lo que tú tienes. Con mi vecina grita, ay, 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 ay. No le terminaron que voy a robar porque uno hizo bulla con mi amiga, entonces ya, pues. Sin embargo, el dueño del teléfono reconoce que esa tarde volvió a nacer ya que el ladrón accionó el arma en su contra. Pero fue cuestión de un milagro, porque no salió el disparo. A lo que me estaba apuntando él rastrilla el arma y a lo que se va, y le puedo ver lo que él, a lo que se va a subir a la moto, la vuelve a rastrillar y creo que se le encasquilla el tiro. Informó José Morales. Y un control militar en el límite entre Carchi y Sucumbíos logró interceptar más de una tonelada y media de cocaína. El costo de la droga llegaría a más de los 60 millones de dólares, amigos, en mercados internacionales. Dos personas fueron detenidas. Buscaron cruzar en horas de la madrugada por el destacamento militar ubicado en Santa Bárbara, provincia de Sucumbíos. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando estos dos vehículos, que iban cargados con gavetas de pollos, fueron detenidos por los uniformados. La sospecha se generó cuando no controlaban los nervios y al revisar los carros de manera minuciosa, se percataron que estaban cargados con más de una tonelada y media de cocaína. Los señores se bajaron, aduciendo de que ellos van a transportar lo que son pollos, se procedió a revisar y empezaron con actitud sospechosa. El momento en que empezamos a revisar la parte superior de los camiones, empezaron a tener un poco más de nervios, no sabían solventar las palabras, empezaron a dar excusas de a dónde se dirigían. Entonces procedimos a revisar. El personal mismo civil ayudó en lo que es abrir las carpas y se les encontró la sustancia sujeta a fiscalización. De manera inmediata se solicitó refuerzos para evitar que organizaciones narco delictivas, al estar tan cerca de la frontera, puedan intentar rescatar la mercadería ilícita. Esta es una ruta que ahora la están adoptando como para generar el paso de este tipo de sustancias. Pese a que el recorrido es largo y la vía no está en condiciones favorables, lo hacen. El operativo dejó a los dos conductores detenidos. Estos vehículos con las dos personas detenidas, cinco celulares y los 1700 bloques, acá a la policía antinarcóticos de Tulcán. La ruta que vienen trayendo estos ciudadanos es el vecino país de Colombia, llegó a Ecuador, el sector de Julián Rade, posterior se trasladaron hasta La Bonita, iban a Lago Agro y posterior se internaban en el país. El clorhidrato de cocaína es una sustancia que tiene un costo alto por kilo en el mercado nacional. De acuerdo a la cantidad y al logotipo de la droga, sería para exportación. El destino final era uno de los puertos marítimos rumbo a mercados internacionales. Estos bloques aproximadamente tienen un costo en el mercado nacional de 2.400 dólares cada bloque. Que si es que saliera esto al exterior, en un mercado internacional, podríamos estar hablando de un perjuicio de aproximadamente 60 millones de dólares. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Seis de la mañana, 30 minutos, amigos televidentes, y más de 100 operativos de control se realizaron durante el feriado de Semana Santa. Personas detenidas de comiso de armas de fuego y clausuras de fiestas clandestinas fueron algunos de los incidentes que marcaron los tres días de azueto. En el feriado de Semana Santa de este año, según las autoridades, se realizaron un 25% más de operativos de control en relación al 2021. Además, existieron el doble de retenciones de ventas informales. La policía, en coordinación con el Cabildo, decomisó armas de fuego y detuvo a varias personas. 43 detenidos, 5 vehículos detenidos, 7 motocicletas detenidas, 3 armas de fuego decomisadas, 368 armas blancas decomisadas. Persistieron las fiestas clandestinas, las aglomeraciones y el consumo de licor. 191 emergencias atendidas, producto de lo cual se produjeron 170 personas heridas, 77 producto de accidentes de tránsito, 81 personas heridas por las diferentes emergencias médicas y 6 personas fallecidas. 2 personas por accidentes de tránsito y 4 personas por emergencias médicas. El cuerpo de bomberos asistió a algunas emergencias, pues tras el sismo suscitado el pasado sábado, una vivienda colapsó. En el sector del Panecillo, lamentablemente registramos el fallecimiento de un can, pero no hubo afectaciones a la vida de las personas. Además, se registraron varios accidentes viales. El accidente de tránsito que se produjo el día de ayer en el sector de la lucha de los pobres, donde existieron lamentablemente dos personas fallecidas. Cerca de 1.300 funcionarios municipales y más de 4.000 policías participaron en la vigilancia de la urbe, informó Sofía Vintimilla. Y al retornar, la Contraloría estableció responsabilidades civiles por 75 millones de dólares para los funcionarios del municipio de Quito. Y les vamos a contar los detalles de estas y otras informaciones. Una pausa. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. La Contraloría estableció responsabilidades civiles por 75 millones de dólares para los funcionarios del municipio de Quito. Esos montos no se habían percibido. Las acciones de cobro ya está preescrita. Veamos. La Contraloría General del Estado, a través de este boletín, indicó que se confirmaron responsabilidades civiles por 75.4 millones de dólares para exfuncionarios del municipio de Quito. Y es que la entidad señala que los funcionarios del Quito no gestionaron la recuperación de cartera vencida por impuestos y patentes. Los involucrados, al menos nueve ex trabajadores, entre ex directivos, ex directores financieros y ex tesoreras metropolitanas. La resolución recalca que transcurrieron más de cinco años desde que se originaron las obligaciones de 2011 a 2016, por lo que el plazo para la acción de cobro está prescrito. El municipio dejó de recibir, en este caso, como 75 millones de dólares, dicen, pero nosotros creemos, muchos concejales, de que es mucho más. Es que todas esas creencias entran a una caja, por decirlo así, y de ahí se distribuye para obras, para todo lo que tiene que hacer el municipio. Y al no haber esos ingresos, disminuye la capacidad. Las glosas se terminaron como resultado de un examen especial a la gestión de cobro de cartera vencida y su recuperación, efectuada entre enero del 2016 y el 31 de julio del 2020. Los ex funcionarios responsabilizados tienen derecho a impugnar este acto administrativo, solicitando un recurso de revisión o por la vía judicial. Podría llegar a un punto de el derecho de repetición, podría ser. Si es que no cobraron, no sé qué acción vaya a tomar la Contraloría, pero podría, obviamente, ir por la repetición, que es cobrar a los ex funcionarios si no hicieron lo correcto. Informo, Marilín Jaramillo. Y el municipio de Quito denuncia un perjuicio de 4.7 millones de dólares por un supuesto incumplimiento de contrato de la empresa Sarmiento S.A., encargada del mantenimiento e instalación de al menos 400 paradas de buses a cambio de exhibir publicidad. En el 2018, la empresa Sarmiento S.A. fue contratada por el municipio de Quito para la concesión de la instalación de al menos 400 paradas de buses a cambio de exhibir publicidad. Sin embargo, el procurador del cabildo, Sandro Vallejo, indicó que la compañía habría incumplido algunas obligaciones contractuales. A la fecha, el valor aproximado estaría en torno a los 4.700.000 dólares pendientes de pago por parte de la empresa. Es decir, no se ha pagado sino una ínfima parte del valor adeudado, entre otros incumplimientos. La empresa en cuestión se ampara en una acción de protección que habría sido presentada en Guayaquil en horas de la madrugada del pasado 14 de abril. Algo que levanta sospechas de acuerdo al procurador, ya que la compañía está domiciliada en Quito. Es decir, como es el único juez que está en funciones al ser esa hora la representación del escrito, se consigue que no se vaya a un sorteo transparente y por tanto le deja a la empresa la posibilidad de seguir usufructando económicamente un contrato sin que el municipio pueda hacer absolutamente nada. El municipio fue notificado del recurso minutos previos al inicio del feriado. En medio de esta situación, el cabildo intenta finalizar unilateralmente el contrato. Este miércoles se llevará a cabo la audiencia en Guayaquil. El juez no tenía competencia, no tiene competencia para conocer esto y que además esta acción es improcedente, primero porque hay una vía que ya existe en este momento en marcha, que es la mediación. Además, el cabildo envió un escrito al Consejo de la Judicatura por la actuación del juez que lleva adelante esta causa. Que se revise la forma en que estos procedimientos se están dando, puede haber fraude procesal, puede haber abuso del derecho por parte de la empresa. Intentamos comunicarnos con la empresa involucradas en una respuesta favorable. El contrato fue adjudicado en la administración del exalcalde, Mauricio Rodas. Vamos a contarles ahora que cuatro organismos multilaterales de crédito que financian la construcción del Metro de Quito se muestran preocupados ante la denuncia y presunta corrupción en el contrato del año 2013. Este martes, el gerente de la empresa Metro deberá acudir al Consejo Metropolitano. Lo contamos. Ante las investigaciones de la Fiscalía de España en relación a un presunto pago de sobornos por el consorcio GMQ por un contrato de asesoría para el Metro de Quito en el año 2013, los organismos multilaterales que han otorgado respectivos créditos para la construcción de la obra, como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina, anunciaron que darán un estricto seguimiento a las investigaciones. La veeduría ciudadana alertó de este contrato. Ya se cuestionó la presencia de GMQ. Hay actas en el Consejo Metropolitano donde ahí se cuestionaba cómo es que se paga 15 millones inicialmente y luego un adentro de 5 millones a una empresa que hacía el asesoramiento desde España. Fernando Sancho, uno de los integrantes de la veeduría del Metro, asegura que con estos hechos el proceso de elegir a un operador del Metro se retrasaría y la obra no podría iniciar su operación a finales de 2022. Que no existen las comunicaciones, que no están listos los subsistemas, que no tenemos los operadores del Metro, que la señalización del Metro no está lista. Con este mismo criterio concuerda Cristóbal Buendía del Observatorio de Movilidad y explica que el riesgo es alto. Para que el Metro funcione se necesita que sea parte del sistema integrado de transporte, un proceso que está paralizado. Tomando en consideración que la reorganización de rutas y frecuencias está en vilo, que la implementación del sistema integrado de recaudo está en vilo y la constitución del Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad también está en vilo. La empresa Metro de Quito se mantiene en su postura, que en junio se anunciará el ganador del concurso que estará a cargo de la puesta en marcha de la obra. Este martes el gerente está convocado al pleno del Consejo Metropolitano. Siente dando un informe, el hecho de que yo no esté imputado en este momento jurídicamente ni por Fiscalía de España ni por Fiscalía de Ecuador, mostrar todos los avances que se han generado. Su continuidad al frente de la empresa Metro se definirá en los próximos días, una vez que puso a disposición su cargo, informó Pris y la cadena.